¡Suscríbete al canal! 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 la somos bien y sencillas. ¿Quiénes son niños los que aceptan a Jesús como Rey y Señor? Hoy queremos exaltar y levantar las palmas, felizamente diciendo eso, manifestando nuestra alegría, nuestro gozo, de la aceptación de Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas y también de la aceptación de seguir a Jesús humildemente, seguirlo en su ejemplo, seguirlo hasta la cruz, seguirlo para vivir intensamente ese misterio de salvación. Les invito pues queridos hermanos a que acompañemos a Jesús de manera sencilla y humilde y vivamos pues esta liturgia de este día del domingo de Ramos y todo lo que sigue en Semana Santa. Mientras los filarmónicos ejecuten un canto se van a distribuir las palmas, vamos a hacerlo en orden, hay palmas para todos, entonces en orden vamos a proceder. Van a salir en grupos y se van a estar distribuyendo para después poder salir en procesión. Mientras todos. Escriquí, chargean un canto que отпрыza. Gracias,dira. Mientras los filarmónicos veremos, soda oifique el tono de los mandones dicen, utan oeste ayúdenen el cantante. Antes que termine salen, listo LORD 2230, si establemente hay en tener que ocular loca en eseания, mientrassetan abolimos las palmas y escuchan el mike, termine en traje, que pitaba Snyder Viking Dímil y dolphin tras pago en un proceso, uniformementeLA a ser tu yön pero cristianos medications protegidas. Gracias por ver el video 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 ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Todos alabando al Señor con las palmas arriba vamos bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles santan y alaban a Dios, los ángeles santan y alaban a Dios. ¡Gracias! 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 Dios sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Cristo ayer! ¡Cristo hoy y Cristo siempre! Vamos a ... Buencaz. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre Cristo ayer, Cristo siempre 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 Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Osana y el cielo Bendita que viene en el nombre del Señor Dos Osana y el cielo Bendita que viene en el nombre del Señor Viva Cristo Rey Viva Viva Cristo Rey Viva En la vida nos sacamos al Rey de Reyes Al Rey que entra 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 Salieron al encuentro El Señor Acabado Osana y el cielo Osana y el cielo Osana y el cielo Bendita que viene en el nombre del Señor ¡Viva Viva 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 Cristo ayer, Cristo ayer, Cristo siempre. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Repite el que viene en el nombre del Señor. Dos, Hosana en el cielo, repite el que viene en el nombre del Señor. Al rey que entra, al rey que reina, impera y vence. Una plaza al rey de reyes. Un rey de la gloria, reino y valenoso, y Dios dejaré. Los niños se ve, llevando ramos de oído. Le doy nuestras palmas, al recibir al rey de reyes. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva el rey que vence. Viva el rey que reina, viva el rey que impera. Un aplauso a Jesús triunfante que entra para salvarnos. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Todos, Cristo ayer. Amén. 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 Gracias. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de un hombre.